Johnny Walker Black Label, etiqueta negra Johnny Walker, etiqueta negra Ah, huele a una noche de arrepentimiento Es etiqueta negra para tomar fuerte después de la cena Es como un poquito más dulce, así como que te amarra la lengua un poquito menos Uno se toma y el otro se saborea Ay, qué bonito No, así tiene un acabado muy bonito, muy chulo Escuchemos el sonido de 270 dólares El Blue Label de Johnny Walker Es una lisier Qué delicia, qué chulada Gracias Un Johnny Walker de Quetanera lo tomo, pero cuando es algo especial, tú un Blue Label ¿Le gustemos? Uh, la la Y es Blue Label, es para cualquier hora Puedes tomar a mañana, jamás te va a agarrar acidez Ni gastritis, ni nada Muy como es lo es lo es lo es lo es booth Eso plana, 2 Bis huele a seguir Voy a pasar de likas a trabajar No, tampoco es lo es, lo es lo que pasa Lo es lo es lo que pasó Gracias Ya va a estar muy trechazo Lo es necesario Fun cuando eso va a darles a que élo Actiene consola que esté muy lejos No no lo es vital Continúa una ras Ende adaptador Y estive ¡Untor gratuito que te va a dejare Jane預 No lo es planean Y es no lejos Digital No, lo es preocupabast Den missile si paró No no Nah no es de la misma experiencia